Continuamos con la lista de las 100 peores especies invasoras del mundo, parte 8. En este video veremos a los animales del 71 al 80. ¡Empecemos! La planaria de Nueva Guinea El caracol manzana La almeja asiática El mezquite dulce El guayabo peruano El kutsu El bulbul cafre La rana toro La hierba nudosa japonesa La rata negra Te recuerdo que las especies están presentadas en orden alfabético, no como un top. Suscríbete al canal para no perderte las próximas 20 especies y para ver más videos semanales sobre medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!